Uno de los casos que más conmocionó a la sociedad mexicana en los últimos tiempos fue el del feminicida caníbal de Taxco. Este es un horrible caso en el que un hombre de nombre César asesinó a su esposa con la ayuda de su mamá. Después, los restos los descuartizaron, los cocinaron e incluso los mantenían conservados dentro del refrigerador. El subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja informó la detención y vinculación a proceso de César N. por el terrible crimen ocurrido en 2018. De acuerdo a los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la última vez que supieron de Magdalena Aguilar Romero fue cuando llamó a su mamá el 13 de enero de 2018 para avisarle que iría a la casa de su ex esposo. Sin embargo, una vez ahí, sostuvieron una discusión en donde César y su mamá Silvia N. agredieron a la mujer. Después, la arrebataron la vida. Frente a sus hijos, descuartizaron el cuerpo y lo mantuvieron en bolsas de plástico y en otros recipientes. Hasta que nueve días después, la Fiscalía realizó un operativo en el lugar donde encontró la horrible escena. Silvia N. fue vinculada a 40 años de prisión por este feminicidio, mientras César N. después de varios años prófugo, fue detenido en Tijuana. Ahora enfrenta la ley por este crimen.